Si es que esta noche quiere verme solo de sí Dame la luz verde para encima de ti Solo dime que sí, esta noche de sí, que sí, que sí Si te quedas aquí, me quedo toda la noche aquí Porque si te quedas aquí, me quedo toda la noche aquí Tú y tú y tú, la noche a nadie como tú y yo y yo Baby, like, tú y tú y tú, metiendo a lo que saca de tú y yo y yo Tú y tú y tú, la noche a nadie como tú y yo y yo Baby, like, tú y tú y tú, metiendo a lo que saca de tú y yo y yo ¿Qué te voy a hacer si te vas con otro brazo? ¿Qué te voy a hacer si te vas con otro brazo esta vez? Si es que esta noche quieres verme, solo dices Dame la luz verde para encima de ti Solo dime que sí, esta noche decí que sí, que sí Tú y tú y tú, en esta noche como tú y yo y yo Baby, like tú y tú y tú, me tienes lo que sacarte tú y yo Tú y tú y tú, en esta noche como tú y yo y yo Baby, like tú y tú y tú, me tienes lo que sacarte tú y yo y yo Tú y tú y tú, me tienes lo que sacarte 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 tú Gracias por ver el video